Dolor, te amo Tu adiós me dio Y también mató En mí la ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podría cerrar Nunca, jamás Dolor Te amo Adiós Amor Te puedes ir Ya no hay rincón En mí Solo hay Dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podría cerrar Nunca, jamás Dolor Te amo Quise amar Amar de verdad Y solo recibí Y solo recibí Tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca, jamás Dolor Du, del amor Du, del amor Du, del amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!